Primito, ahí le va, de los nuevecitos, de la pionera de Chihuahua, se llama Me la saludan y dicen... Y nos vamos hasta Odessa, Texas, mi amor. Se llevó la luz de los desvejos, se llevó la calma que tanto anhelo, me dejó el pánico para que cunda, si la ven por ahí, me la saludan, la moneda no cayó, de nuestro lado no le guardo odio, lo tengo claro. Me dejó sin sazón, la carne cruda, si la ven por ahí, me la saludan, va dejando heridas, que no se curan, cerrando llaves, pero dejando fuga. De mi corazón, rodar por la escalera nunca hubo amor, tampoco moraleja. Esa mujer se me clavó en la siena. De mi corazón, rodar por la escalera nunca hubo amor, tampoco moraleja. Esa mujer se me clavó en la siena. De mi corazón, rodar por la escalera nunca hubo amor, no se curan, no se curan, no se curan, no se curan. Si la ven por ahí, me la saludan, va dejando heridas, que no se curan, cerrando llaves, pero dejando fugas. De mi corazón, rodar por la escalera nunca hubo amor, tampoco moraleja. Esa mujer se me clavó en la siena. De mi corazón, rodar por la escalera nunca hubo amor, tampoco moraleja. Esa mujer se me clavó en la siena. La llena va. Así no va viejito. La llena va. ¡Ay! ¡Que perro primo! Gracias por ver el video.